Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts. Sé que tenemos un video pendiente con todos los detalles de los dos super eventos que tenemos en el juego ahora. Desafortunadamente tengo que esperar hasta mañana miércoles 3 de junio para poder subirlo. Mañana miércoles también hay una super actualización donde llegará la renacida de Saga. Obviamente quería hacer ese video el día que saliera la renacida, pero como tengo que subir este mañana, veremos la renacida de Saga el jueves. Igual, al final de este video, que va a ser acerca de uno de los templos de Hades, les daré algunos de los detalles de la renacida de Saga como lo más importante que deben saber ahora. ¡Hasta la próxima! Pero los soportes que no tenemos en 6 estrellas, como por ejemplo Isaac, Luna y Seiya, sí necesitamos defensa cósmica para poder sobrevivir sin curar. Vamos a ver entonces la grabación de ese ataque, donde explicaré uno por uno todos los turnos, los cosmos, todo lo que necesitan saber. Y al final del video hablaremos un poquito acerca del señor Saga. Vamos entonces con el templo de Cáncer y en este caso tenemos una inspiración bastante chimba, solo 63% de la legión, 6% personal y Cáncer estaba bajo de vida. O sea que ya más o menos saben qué cosmo vamos a utilizar. Esta es la alineación que utilizamos, creo que la hemos usado ya en varios equipos. Luna, como siempre, va con Ada del Pantano, pero muy importante, como les señalo acá con el video, necesita un buen nivel de defensa cósmica para sobrevivir sin curación. Al pollo, obviamente con Rey Gigante, el resto del cosmos no importa, él es demasiado fuerte, se cura, entonces a más va a morir. Seiya sí es un poco problemática, lo traemos sin defensa, pero con Dientes de Dragón. Solo por si acaso algo sale mal, alcancemos a sobrevivir con ese Dientes de Dragón. Hashun va con Jacinto para bajar el nivel de daño de Cáncer, porque en esos dos primeros rounds es un poco peligroso. Poseidón será el único encargado de romper defensa, lo traemos con elfo sangriento y además su invocación rompe defensa. Eizak va con Jacinto también, y noten que tiene floración, para también tener un poco de defensa cósmica. La protección de los dioses que vamos a utilizar es Ares, porque este cáncer sí es susceptible a esa protección. Aquí vamos entonces, siempre asegúrense de chequear el botón de automático, para que su luna no vaya a ser alguna embarrada, o el pollo que siempre se transforma de una. Vamos a abrir con un doble turno para Iki, como casi siempre en estos calabozos empezamos de igual manera, pero aquí vamos a hacer tres cosas. En el primer movimiento de Iki vamos a poner Ares, así este cáncer después de dos rounds no puede utilizar ninguna habilidad especial, solo nos puede atacar con el básico. Lo que Laures causa es que cáncer invoque a sus fantasmas de una, pero es ok. En el segundo movimiento lo marcamos con el terror, si tienen esa habilidad en nivel 4 el terror es garantizado. Yo lo pensé durante mucho tiempo, al final me decidí a hacerlo y no me arrepiento, me ahorra muchísimos dolores de cabeza. Segundo movimiento hacemos el ataque de Aria, tercer movimiento nos damos un buff de ataque. Con Sella vamos a aplicar debilitación una vez, porque no hay en qué más usar la energía, igual darle doble turno a Isaac en este momento no sirve de mucho. Y voy a abrir con el ataque de agua de Poseidón enfocado en cáncer, ok. Y esto lo que va a garantizar es un par de cosas. Primero, al no tener una invocación, los fantasmas de cáncer no me pueden matar esa invocación y hacerle daño a mi Poseidón. Pero segundo, cuando tengamos la invocación que rompe defensa, al tener la marca de agua en cáncer, esa rotura de defensa siempre se va a enfocar en ese cáncer y no en un fantasma. En el segundo round le damos doble turno a Poseidón, hacemos el segundo buff de ataque con el pollo, salimos de nuestra modalidad huevo y estamos listos para empezar a hacer daño. Con Sella metemos una debilitación, con Hashun le damos doble turno a Isaac, ya podemos empezar a hacer escupitazos. Y con Poseidón lo que vamos a hacer es, tenemos dos movimientos, así que vamos a hacer las dos invocaciones. Abrimos con la de romper defensa, así lo vamos debilitando un poco y después hacemos la que contraataca al final del round. Ahí activamos otros tres ataques y ya tenemos tres roturas de defensa en el cáncer enemigo. Ya casi llegamos al máximo. Con Isaac vamos a empezar a activar escupitazos como locos, son 10 con cada movimiento de Isaac. Y este es un ataque bastante largo, guys, porque abusamos la mecánica del pollo no solo con todas nuestras unidades que activan escupitazos, sino también con los fantasmas de cáncer. Cada vez que cáncer ataca con su básico y activa que cada fantasmita ataque una vez, nuestro pollo va a contraatacar. ¿Vieron? Entonces, al final de este segundo round, él se mueve dos veces, el cáncer enemigo. Explota una vez sus fantasmas, nos hace un montón de daño y nos baja a Sella de 50%. Después hace un ataque individual, que vieron, activa cada uno de los fantasmas uno por uno, se enfocaron en una de mis invocaciones. Y al final de su movimiento, vuelve a exportar los fantasmas. Y es aquí donde se necesita muchísima defensa cósmica para poder sobrevivir. A Sella lo trajimos con dientes de dragón y por eso fue que no lo mataron. Le damos doble turno a Sella, acá en el ya no sé ni en qué round vamos. Este creo que es el tercer round. Doble turno a Sella, dos stacks más de habilitación. Doble turno nuevamente a Isaac. Y en este caso con Poseidón hacemos el rayo para subir un poquito el daño de Poseidón. En alguna otra estrategia se podría utilizar, por ejemplo, doble turno a Poseidón y hacer la ola para darle un buff de daño a todo el mundo. Pero me parece más importante tener esa marca de agua en Cáncer para asegurarnos de romperle defensa siempre a él. Ok, este es el segundo movimiento de Isaac. Con cada movimiento, con cada ataque de Isaac y con cada ataquito del fantasma también, rompemos el ataque de Cáncer. Que es lo que nos ayuda a sobrevivir un poquito en ese segundo round. Ya que en el tercer round no importa, el Ares está activo. Así que Cáncer ataca individualmente al pollo y todos los fantasmas continúan atacando a la misma unidad. Le hacen un poquito de daño, el pollo contraataca y se cura. O sea que jamás va a morir y todos nuestros otros personajes están safe. No les pueden pagar, nadie les puede hacer nada. Doble turno a Seiya nuevamente, este es el cuarto round. Dos stacks más de debilitación. Y este turno creo que es exactamente igual que el anterior. Con Hashun vamos a darle doble turno nuevamente a Isaac. Nuestro Seiya gracias al robo de vida que le tenemos equipado ya se curó a full. Ya no está en ningún peligro tampoco. Y estamos haciendo 463 mil por ataque, lo cual es bastante bueno. Aquí hago el hielo como por joder, por tener las marcas nada más. Porque no influye en lo más mínimo tener el hielo. Con Isaac, o ese es el que contraataque, o ese es el que hace reflejo de daño. Ya ni me acuerdo, son tan complicadas las habilidades de Poseidón que se me olvidan. Y eso que lo uso un montón. Aquí tenemos dos turnos más de Isaac. Vamos a activar 10 ataques más del pollo. Seguimos rompiendo defensa. No, ya estamos creo que en el máximo. Este es el máximo que se puede romper cuando tenemos a Poseidón. Porque su invocación rompe 30% por turno. Y dura 3 turnos. O sea que con solo Poseidón podemos llegar al 90% de romper esa defensa. Solo se necesita un poquito más para completarla. Aquí tenemos los ataques individuales de Cáncer. Una vez más baja el daño porque Cáncer ya se movió. Entonces se pierden dos stacks de debilitación de Seiya. Y al final no explota los fantasmas porque lo tenemos con Ares. No puede utilizar habilidades especiales. En este último round hacemos dos debilitaciones más con Seiya. Y va a ser otro round bastante largo. Van a hacer en total otros 30 ataques. Creo más o menos entre todos unos 30 ataques en total. Doble turno Isaac. Con Poseidón por fin tenemos suficiente energía para hacer el rayo dividido. Y creo que tengo un poco de suerte. Sí, se divide bastante bien. Hace un buen poco de daño más. Volvemos a ese daño máximo de 436.000 por ataque. Ahí es donde influye la inspiración. Si tuviéramos más inspiración. Cada uno de estos ataques del pollo. Haría muchísimo más daño. Y es así como se logra llegar a niveles más altos de daño. Yo creo que esta estrategia se abusa casi que al máximo todos los turnos posibles. Pero claro, con un pollo, con más skills, con mejor inspiración en la legión. Podríamos hacer un poco más de daño. Lo seguimos trabajando y algún día lo logremos. Este ya es el último movimiento de Cáncer. Activa nuevamente sus ataques individuales con el fantasma. Y si no estoy mal, Jackie ni siquiera los explota al final. Pero no me acuerdo. A ver. ¿Explota o no explota? Último. ¿Explota? No importa. Se acaba la pelea y son 35, casi 36 millones de daño. Y listo. Ese es el templo de Cáncer que era el último que nos faltaba de los templos de Hades. Ahora vamos a hablar de lo que seguramente será lo más grande del update de mañana. Que es la renacida del bendito Saga de Géminis. Que no se utiliza hace rato porque el meta simplemente cambió. Los atacantes de área ya no hacen suficiente daño para lograr matar las unidades enemigas. A través de todo el robo de vida y curación pasiva con Hashun y toda esa porquería. Pero con la renacida de mañana Saga vuelve totalmente al meta. Porque obviamente le cambian cómo funcionan sus habilidades. No soy un experto en Saga Renacido. Por eso lo quería ver mañana y hacer el video mañana de una. Pero vamos a tener que esperar para el jueves. Pero tengo entendido que después de atacar una vez con la explosión de galaxias. O sea, en el segundo ataque de la explosión de galaxias. Tiene una mecánica extra que le permite hacer muchísimo más daño a una unidad enemiga. Él hace su ataque de área, hace su daño normal. Pero además de eso le aplica daño adicional a un enemigo específico. Además de eso roba un montón de vida. O sea que se recupera y se hace más difícil de matar. Obviamente esto lo vamos a ver en detalle por ahora en caso de que lo logren renacer mañana. La habilidad que se le sube es la cuarta. Se recomienda en nivel 5. Y el Cosmo sigue siendo más o menos parecido a lo que se utilizaba antes. Si tienen un buen set de Inframundo lo pueden utilizar. Pero a mí Inframundo me preocupa que perdemos 90 de velocidad. Me parece un sacrificio demasiado grande. Pero bueno, si tienen un buen set. Un set ultrasonico. Y tienen subatributos de velocidad en el rojo, en el legendario y en el amarillo. Tal vez puedan usarlo. Yo por ahora voy a tratar de usarlo con el Cosmo que teníamos en Poseidón. Así tampoco me tengo que gastar un montón de recursos haciendo un set nuevo. Hoy le estuvimos trabajando un poquito durante el directo. Y creo que lo único que le cambiamos comparado a Poseidón es el sello espiritual. Sus stats están más o menos así. Más 8200 de ataque cósmico. Un nivel de vida bastante decente porque su base es baja. Y de velocidad más o menos. Aún con Colibri la maldición de la velocidad me persigue. No me sale en Cosmos con velocidad. Ya no sé qué hacer. Lo farmeo, lo farmeo, lo subo y no me sale. Así que será un saga medio lentejo. Pero bueno, eso tiene sus ventajas. Si lo estamos jugando, por ejemplo, con un Hashun y un Milo. Podemos aprovechar la autocuración del Hashun al no movernos antes que el enemigo. El jueves, como ya les dije, tendremos todos los detalles. Y tal vez una demostración si lo logramos renacer rápido. Yo aquí los voy a dejar por hoy. Mañana recuerden entonces que tendremos el super video con todos los detalles del evento que tenemos en el juego. Y el evento de Instagram también. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye. Chau.